¿Podemos estar sentados? Primero, quiero saludar al siervo de la casa, Apostol Álvarez, y a su querida esposa, y al liderazgo de esta gran iglesia. Les saludo en el nombre de Jesús. Para nosotros es motivo de honor, de honra, estar aquí en este gran país de Panamá, que casi ya se está convirtiendo en mi segundo hogar. Amo tanto a Panamá. Gloria a Dios. Me alegra ver a Loida también, y a saludos a tu esposo. Feliz de ver al Dr. Delgado. Estuvo en nuestra iglesia hace como dos años. Y fue de bendición en nuestra iglesia. También al reverendo Maury Davis. Qué bueno es verle otra vez. Gracias a Dios por su vida. Mi itinerario de vuelo fue de ocho horas desde Johannesburgo hasta Dubái. Y 14 horas con 20 minutos desde Dubái hasta Nueva York. Y esperé en Nueva York unas cinco horas. Y como cuatro horas con 45 minutos desde Nueva York a Panamá. Creo que dormí como unas cinco horas. Y en cinco horas, bueno, tuve que levantarme. Así que si usted suma la cantidad de horas que estuve en pleno vuelo, son unas 26 horas. Porque Dios les quiere bendecir. Dije que es porque Dios les quiere bendecir. Si tiene una Biblia con usted, vámonos rapidito al libro de Números. Números capítulo 22. Versículos del 6 al 12. Amén. Lo leemos en español. Números 22 del 6 al 12. Ven pues ahora te ruego, maldíseme, maldíseme este pueblo. Porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian. Con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam. Y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche. Y yo os diré, os daré respuesta. Según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldísemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Amén. ¿Oremos juntos? Amén. Señor, gracias por tu santa palabra en esta tarde. Gracias por este pueblo que tienes reunido aquí. Gracias porque has de usar a tu siervo con poder y gloria para ser de bendición en este año de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero usar como tema, basado en la escritura que hemos leído, hay una bendición sobre ti. Pensé que le estaba hablando a la iglesia de Panamá. Hay una bendición sobre ti. Primeramente quiero que examinemos el texto. Hemos tomado una historia. Una historia que menciona una palabra que fue pronunciada sobre una nación. Hubo una palabra de bendición que había sido pronunciada sobre el pueblo de Dios Israel. Y esta bendición había sido dada sobre esta tierra. De que este pueblo era bendito. Y cualquiera que los bendijera a ellos sería bendecido. Y quien sea que los maldijera a ellos sería maldito también. Y cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, Él vela por esa palabra para que se cumpla. Así que Dios vela sobre su palabra. No realmente no importa lo que suceda alrededor. Pero Dios sí vela sobre su palabra. Hasta que se cumpla. Ahora miramos en esta porción de las escrituras. Hay un problema en la tierra de Moab. Y este problema está ahí moviéndose en el corazón del rey Balak. Es un rumor que está ahí. El resto del pueblo que cae en fuego de arriba. Hay un pueblo que ha surgido. Hay un pueblo cuyo Dios es el Dios del cielo. Y cuando este pueblo aparece ellos derrotan a todos. Ellos han derribado grandes ejércitos hasta de gigantes. Ellos van en dirección a Canaan. Y están a punto de tomarse la tierra. Balak empieza a pánico. ¿Qué debo hacer con esta gente? Porque he oído que pueden hacer descender fuego del cielo. ¿Cómo puedo detener a esta gente para que no tomen mi tierra? Y la Biblia dice que decidió déjame llamar al profeta al profeta Balaam. ¿Quién sabe si él maldice a ese pueblo por mí serán detenidos de no entrar a la tierra? Quiero que sepas algo aquí. Balak se dio cuenta que si lo hago en lo natural no puedo derrotar a esta gente porque son gente fuerte. Debo hacerlo en lo espiritual. Debo tomar esto en lo espiritual. Si lo tomo en la manera natural se levantarán y me derrotarán. Pero si lo tomo en lo sobrenatural si lo afronto en el espíritu los paralizaré. Así que déjame entrar en el espíritu. ¿Cómo entro en el espíritu? Déjame invitar al profeta que me los maldiga. Si me los maldice entonces quedarán paralizados. Oh, Balak no se dio cuenta que se estaba metiendo con un pueblo that were touched by God. He was dealing with a people that were blessed by God. So no case was going to operate with these people. I said no case was going to operate because these people were blessed by God. When God blesses you there's no case that can operate. When God blesses you there's no weapon of the enemy that can reign over your life. When God blesses you every closed door is open. I said when God blesses you every closed door opens before you. So he says I need to call a prophet who should come and kiss this people. So Balak sent the princess to Balaam so that he could curse them for him. Balak realized that at this point I'm desperate. I need a spiritual voice. So he wanted this princess to call Balaam so that he could go with him to Balak and Balaam consulted with the Lord. Can I go and curse them? And the Lord said you shall not curse them for they are blessed and he sent other princes numerous and more honorable Balak sent another message to please come and curse them. Case the children of Israel for me and I shall give you whatever you need. And Balaam says even if you give me your house full of silver and gold I cannot go beyond the word of the Lord my God and traspasar the palabra of Jehovah my God as Balaam began on a journey with the senior princess and the most honorable people on his way the donkey the donkey that he was riding upon resisted the donkey could not go on no pudo avanzar why? Because when there's a blessing of God upon your life nothing can continue that is negative so the donkey stood still there was the angel of God that was standing in the well so you cannot continue here you are trespassing where you are getting to is where my people are so you cannot cross over he beat up the donkey three times and asked the donkey to rise up after striking three times the donkey spoke out what you do have to do with me am I not your donkey that you have risen that you have ridden upon ever since I became yours and I have been honorable to you the eyes of Balaam were open he saw the angel of God standing and as he went on he came to Balak Balak took him to a high place as he took him to the high place the places of Ba the Bible says I want you to observe the extent of the people they built up seven altars and they took seven bulls and seven rams what is Balak looking for he is looking for a solution to curse God's people and as they offered up the sacrifice expecting Balaam to curse God's people he comes back to the same ashes of the sacrifice Balak is standing there the princess are standing there and he comes and they're getting ready to see this man kissing the people of God in his mind he has been asked to kiss them but God takes over he stands up and begins to say his mind is telling them curse 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 I bless you what is happening you cannot guess what has been blessed he turns the second time he stands up the second time they offer the sacrifice again he stands up getting ready to curse God's people and he says I bless you what is happening he says I've received the command I have received the command to bless and not to curse he has blessed them and I cannot reverse it he tried the third time and for what happened the third time he stood up on the mountain high again instead of kissing them he blessed them again and he says I bless you well because blessed is he who blesses you and blessed is he who kisses you I've come to tell you tonight this afternoon but God is getting ready let me tell you something the same mouth that Balak wanted to use to curse the people of God is the same mouth that blessed them I've come to tell you Panama God is getting ready to use the same devil what God is wanting to curse you the same devil shall rise up the same devil shall bless you because you are blessed nobody can curse you the same opposition the same affliction that the enemy is trying to use to block you to block you shall be the same affliction God shall bless you ah you are blessed of God I say you're blessed coming in I say you're blessed coming in you're blessed going out you're blessed in the city you're blessed in the country your hands are blessed if you are blessed you are blessed there's no curse that can reign over your life you are blessed you shall dwell in the cities wish your hands never built you shall drink from wells wish you did not dig you shall eat from the vineyards which you did not plant you are blessed I say you are blessed God is not a man that he should lie nor the son of man that he should repent he's promises they are yea and they are ever you are blessed I say you are blessed there's no curse that can catch you I hear Galatians 3.17 says Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for us for it is written curse is everyone who hangs on a tree and somebody say I am blessed I say I am blessed you are blessed therefore there's no weapon of the enemy are formed against you that shall prosper and every time that rises up in judgment thou shall condemn ah it is your heritage and your righteousness is from the law you are blessed somebody say I am blessed oh you are blessed and when you are blessed I say there's no power of the devil that can catch you oh because you are blessed you are blessed my friend you are blessed Panama oh they talked to Paul one time they never realized that Paul was blessed what happened they were just from the shipwreck after the shipwreck the bible says they came to an island called Marta we found that in Acts 28 and in the island of Pata it was cold and raining and as it was cold and raining the people of Marta were kind they were warm to them and Paul decided to pick up few sticks ball of sticks so they could lay it in the fire para meterlo en el fuego and as he took the bandages of sticks and as he took the bandages of sticks he laid them on the fire and because of the heat the biber is the viper brought around his arm and what happened the natives of the lion's head look at him judgment is following him they thought the man was kissed they never realized that he was blessed by God what does Paul do the bible says Paul shook off the viper into the fire I said he shook the viper into the fire and the viper fell into the fire when you are blessed by God there is no curse that can operate he shook it and he shook it off and he shook it Panama time has come shake it off I said shake it off I said shake it off whatever people say about you shake it off shake the curse off shake the curse off you are blessed by God shake it off shake poverty off shake it off shake opposition off shake it off whatever stand in your way or shake it off whatever problem shake it off whatever mountain shake it off whatever resistance shake it off come on somebody shake it off shake it off shake it off shake it off no power it shall stand in your way I shake it off I am blessed I shake it off no power can stand I shake it off it's time for the blessing of God I said it's time for the blessing of God open your life in Jesus name in the name of Jesus the blessing of God the blessing of God shall accelerate shall accelerate the speed for your miracle I say the blessing of God shall accelerate the speed for your miracle the blessing of God shall reverse the curse of your life not everybody not everybody is excited when you are blessed when you are blessed not everybody is excited when you are blessed if you want to know about it if you want to hear about it if you want to hear about it if you want to know about it ask Joseph Si quieres saber de este tema Pregúntale a José Y él te dirá Él te dirá Que no es todo el mundo Que se emociona Cuando tú eres bendecido Si se emocionan o no Si se entusiasman o no Yo sigo siendo bendecido Soy bendecido No man can reverse it Balaam Este pueblo es bendito Y tú no puedes evitarlo Panamá Es bendecido Y nadie lo puede revertir Es bendito Y nadie lo puede revertir No puedes cambiarlo Estás en el tiempo de tu bendición Dije este es tu tiempo de bendición Los que tú les desagradas Los que te odian Los que van al punto De querer quitarte tu capa Dije aquellos que tú les caes mal Lo único que harán Es quitarte tu capa Pero no la bendición Quitarán la capa Pero no quitarán la bendición Dije podrán quitarte la capa Pero jamás te quitarán la bendición Gloria a Jesús Gloria a Jesús I'm sorry I never asked the time I didn't ask the time Lamento no haber preguntado ¿De cuánto tiempo dispongo? Someone say I'm blessed Alguien diga soy bendito Soy bendito So I'm blessed Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido So those who hate you Así que los que te aborrecen Lo único que podrán hacer Así como en los días de José Fue solo quitar la capa Te quitarán la capa Y lo pondrán ahí Pero No la bendición La bendición Creará Una atmósfera Para otra capa Para otra capa Mira esto Los que les desagrada Los que te odian Tomarán Tu capa Pero no La bendición La bendición La bendición Permanece Sobre ti Así que Llévense la capa Pero la bendición En ti Creará Una atmósfera Una atmósfera Para otro Saco Otra capa Te volverán Te volverán a quitar Esta capa Pero la bendición Creará Creará No touch No touch La bendición La bendición La bendición Permanecerá Sobre los otros La bendición La bendición Es la bendición De la bendición Del Señor Está sobre tu vida Levanta la mano Y diga Aleluya La bendición De la bendición De la bendición La bendición Peleará Por ti La bendición Te protegerá Es la bendición De Jehová Alguien diga Soy bendecido Vamos Panamá Diga Soy bendecido Las bendiciones En la vida De José Por causa De esas bendiciones La bendición La bendición Siguió a José Lo siguió Hasta la casa De Potifar Estando en la casa De Potifar La bendición Sobre él Causó Que Potifar Le entregara Las llaves Para que Él Dirigiera Todos los asuntos De la casa La bendición Cuando fue sacado De la casa De Potifar Falsamente acusado Por la esposa De Potifar La capa De la casa De Potifar Se quedó Se quedó Atrás Fue a la cárcel Por causa De la bendición El jefe De la prisión El que estaba A cargo De la prisión Le dio Las llaves Para que dirigiera A todos Los prisioneros Ahí Por causa De la bendición Por causa De la bendición Dije Bendito Es Por causa De la bendición Esto pasó La gente Oyó De él El rey Faraón Oyó De él Y lo mandó A llamar Y bueno Ayudaban al rey El copero Del rey Se había olvidado De él Por dos años Finalmente Él se acordó De él Cuando él Tenía Como treinta años ¿Qué pasó? Por causa De la bendición Él Se acordaron De él Después De haberlo Olvidado Por dos años Lo recordaron Y el faraón Envió Por él ¿Por qué? Por causa De la bendición Panamá Prepárate Estás A punto De dentro De unos meses Estás A punto De ser llamado Dije Alguien Se prepara Para llamarte Por causa De la bendición Dije Lo que no Había sido Será Los mismos Que te echaron Te llamarán Por causa De la bendición Los que te rechazaron Te volverán A dar cabina Por causa De la bendición Los que cancelaron Con tu nombre Volverán a escribir Tu nombre A causa De la bendición Dije Estás a punto De ser llamado Por causa De la bendición Alguien diga Soy bendecido ¿Qué pasó? Cuando faraón Lo llamó Y él llegó Él llegó Hasta allá Y comió Con él La noche Anterior Había Cenado Con los Prisioneros Pero en la Mañana Tuvo Desayuno Con el Monarca Por causa De la bendición Cuando la bendición Viene sobre ti Comerás Con reyes Cuando la bendición De Dios Está sobre ti Mira Tu ropa Cambiará Por causa De la bendición Cuando fue Bendecido Porque De la bendición Estaba sobre él ¿Qué pasó? Él entró En el Reino De Egipto Ante el Faraón Él caminaba Y él Dijo Allow me To say Y algunos Dicen He was Having A two By Two Feet He was Walking On a Two By Two Caminaba De par En par Pero con la Bendición De Dios Sobre él Conforme a Génesis Capítulo 41 Al 43 Él Dejó De ser Inmóvil Para convertirse En alguien Móvil Él No había Lo habían Inmovilizado No tenía Carro Pero cuando la bendición De Dios Fue manifestada En vez de andar En un Dos Por dos Empezó a conducir Un cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro Cuando la bendición De Dios Está sobre ti Mire Tu destino Cambia Dije Tu estatus Cambiará Cuando la bendición De Dios Está sobre ti Tu estatus Cambiará Dije Dije Eres Bendecido Por Dios Dije Eres Bendecido Por Dios Eres Bendecido Por Dios Por cuatro Cientos Años El pueblo De Israel Trabajaron Como esclavos Edificando Las ciudades De Egipto Sin recibir Un centavo A cambio Ellos Edificaron Los monumentos De Egipto Pero el día De su éxodo El día De su salida De Egipto Mire usted Lo que pasó En un día Estuvieron suficiente Para cubrir Todos los cuatrocientos años En los que Su salario Había sido perdido La bendición De Dios Puede tomar Un día Para cubrir Todos los años Perdidos En tu vida Dije La bendición De Dios Puede tomar Un día Para cubrir Todos los días Perdidos En tu vida La bendición De Dios Puede soltar Un milagro Por el que Has estado Orando Por cinco Días O veinte En solo Un día La bendición De Dios Puede soltar Un milagro Sobre tu vida La bendición Traerá restauración En tu vida Dije Traerá restauración En tu vida La bendición De Dios Que trae cambios Que ningún hombre Puede revertir O tus enemigos Están en problemas El diablo El diablo Está en problemas La bendición De Dios Traerá un cambio En tu vida Que ningún hombre Podrá revertir La bendición De Dios Que aumentará Tu velocidad Al punto De que nadie Podrá Desacelerarte Nadie Porque la bendición De Dios Te dará La velocidad En el nombre Del Señor En tu Cristo Hay una velocidad Que viene a ti Oigo al Señor Decir Que prosigas Que tomes Y recuperar Todo La bendición De Dios Hará que tu Recuperes Todo lo perdido Recuperarás Todo en este tiempo En el nombre Del Señor Jesús Oigo a Isaías 40 31 40 31 Oigo a Isaías Decir Los que esperan A Jehová Levantarán Alas Tendrán Nueva fuerza Levantarán Alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Hay una velocidad Que viene a ti Por causa De la bendición Del Señor Dije que viene Una aceleración A ti Por causa De la bendición De Dios La bendición De Dios Es como un Termostato Es como un Termostato Dije la bendición De Jehová Es como un Termostato Es como un Termostato Un termostato Como sabemos Es un Artículo El cual Mide Y controla La temperatura De una máquina O de una habitación Un artículo Un artículo Que controla La temperatura Ya sea en una máquina O en un Cuarto Así que la bendición Así que la bendición Es como un Termostato Se encarga De la atmósfera Y la cambia La hace tomar Un cambio Un giro Para beneficiar A un hombre Sobre quien Reposa la bendición Dije que se encarga De la atmósfera Al igual que un Termostato La bendición Sobre tu vida Se hará cargo De la atmósfera Y la cambiará Para que surta A la bendición Que reside Sobre ti Por tanto Usted no Usted no es controlado Por la atmósfera Usted no es controlado Por situaciones O condiciones negativas Cuando está la bendición De Dios Sobre ti Usted va a pasar Por toda situación Negativa y condiciones Cuando llegues allí Como un termostato Las condiciones Darán un giro Para surtirte a ti Para favorecerte Y tú vas a controlar Toda atmósfera A tu alrededor Para que te favorezca Y te desafío ahora En el nombre de Jesús Con la bendición De Dios Sobre tu vida Esa situación Negativa en tu vida Porque la bendición Es como un termostato En tu vida Cambiarás las cosas A favor tuyo Bendiciones Cosas que se mueren Cobrarán vida Cosas que van para abajo Subirán Cosas paralizadas Volverán a la vida Lo que sea negativo Dará un giro Por causa de la bendición Por causa de la bendición De Dios Sobre tu vida Cuando el negocio Está cayendo Al caer el negocio El negocio Está a punto De colapsar Por causa de la bendición De Dios Sobre tu vida Las cosas Se arreglarán Hay una bendición Sobre tu vida Vas a lo último De Panamá Y las cosas También darán un giro Porque tú estás Entrando a ese lugar A los lugares peores Al entrar La atmósfera Cambiará En Panamá En el oeste En el oeste La atmósfera Dará un giro La causa de la bendición De Dios Sobre tu vida Las cosas aquí mismo En la ciudad De Panamá Lo que toques Por causa de la bendición De Dios Sobre tu vida Las cosas Darán un giro Porque tú llevas Un termostato De bendición Sobre tu vida Y nadie te puede cambiar No hay diablo Que te cambie En el poderoso Nombre del Señor La bendición De Dios Aumentará en tu vida Dije la bendición De Dios Hará aumentar En tu vida Alguien Levanta la mano Y diga Bendición La bendición Bendición Si la bendición De Dios Finalmente 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 Me voy a sentar La bendición Hará aumentar When you declare it Aumentará Cuando lo declares La bendición Aumentará Al declararlo usted En otras palabras Las bendiciones Las bendiciones Aumentan Cuando tú Lo profetizas Ah Dije la bendición Aumentará Cuando usted Lo profetice Proverbios 18 Verso 21 La Biblia dice Que la muerte La muerte y la vida La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y comerá de ella Al que lo ame Comerá del fruto De ella Oh You've got to Profez The blessing Mire Debe usted Profetizar La bendición Llegó el tiempo Para levantarte Y profetizar La bendición Declara La bendición Levántate En la mañana Y declara La bendición Y declara Yo soy Cabeza Y no cola Estoy solamente Por encima Y no por debajo Levántate En la mañana Despierta En la mañana Profetiza La bendición Sobre ti mismo Profetiza La bendición Sobre tus hijos Antes que vayan A la escuela Impóngale Las manos Profetiza La bendición Sobre tus hijos Profetiza La bendición En tu propia Oficina Speak the blessing Of God In your own Office Profez La bendición I am blessed In the city I am blessed In the country Profetiza Y dice I shall build My house I prophesy I shall build My own house Because I am Blessed Profez Yourself I shall own My own business Tendré Mi propio negocio Because I am Blessed Profez To yourself Profetiza A ti mismo Lay hands On yourself And prophesy And prophesy Walk in the breath Of it Walk in the length Of it And prophesy Walk around Panama Drive around Panama As you drive around Panama Profesy to Panama Profez To your church Profez All around you Profez To your church All around you Declare The blessing Of God Declara La bendición De Dios Dije que ya es hora De profetizar La bendición Es hora de profetizar La bendición Profez Y di Yo seré dueño De propiedades Tendré casas Profetiza Profetiza Yo voy hacia adelante Y no retrocedo más Profetiza Mi Dios Supplierá Toda mi necesidad Contora Sus riquezas En gloria Profetiza 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 Money Dinero Money Dinero Is coming to me Now Y prophesy Profetiza My job Is coming to me Now You've got to Declare it You've got to Profez Your blessing All in the face Of the devil I see it In the face Of the devil You've got to Speak a blessing Till something Shifts in your life I said Something is about To shift in your life I said Demos about To shift in your life I said Mountains are moving In your life I said Obras del diablo Se van a tu vida It doesn't matter What happened In the past We are rising up From the past We are prophesying In the name Of the Lord Jesus Christ There is a change In the spirit A change In the heavens Oh we are not Cursed But we are The blessed Of God The devil Is a liar I want my money And I want it now I want my children And I want them now Because I am blessed By God I say I am blessed By God I am blessed By God My hands are blessed My feet are blessed My clothes are blessed My robe is blessed What if I touch Is blessed Oh my hands are blessed And I bless people Because I am blessed No question operate Because you are blessed Come on Lay hands on yourself Lay hands on yourself I say I am blessed I am blessed Soy bendito The devil is a liar Every door To the door Shower open I say every door To the door Shower open Every mountain To the mountain Sharpie level Se allanará Every demonic attack Todo ataque demoníaco Shaky free Se irá Because you are blessed I say you are blessed Your church is blessed Your children are blessed What you may do is blessed You are destined for promotion Because you are blessed Porque eres bendito Proposión is coming in your way Y toda maldición Que venga en tu camino Se deshace Porque eres bendito All the blessings of God O las bendiciones de Dios Vienen a ti There shall be no room enough No habrá suficiente espacio To contain the blessing of God Para contener la bendición de Dios Because you are blessed Porque eres bendito You are blessed Y eres bendito The windows of heaven Las ventanas de los cielos Are open Están abiertas Because you are blessed Porque sois bendito You are blessed Bendito son He shall repute the devour Reprenderás al devorador For your sake Él lo hará por ti Because you are blessed Porque bendito eres What the cancawim Lo que la oruga What the cancawim El saltón The lotus La langosta Has eaten from you Ha comido de ti Te será restaurado Because you are blessed Porque eres bendito You are blessed Eres bendito I say you are blessed Si eres bendito There's no circumstance Lo que venga contra ti A pesar de todo A pesar de Your medical reports El diagnóstico médico A pesar del diagnóstico del doctor Que sea negativo I charge I charge Yo digo Healing is coming to you Tienes sanidad a ti Because you are blessed Porque eres bendito You are blessed Eres bendito You are blessed Eres bendecido In the middle of the year A mitad del año Your name shall be called blessed Tu nombre será llamado bendito You are blessed Tú eres bendito You are blessed Eres bendito You are blessed Bendecido eres In the name of Jesus Oh Jesus Cuando salga usted de esta casa hoy Sepa una cosa Que hay una orden Para la bendición Sobre tu vida Hay un dicho Hay un decir Una proclama De la bendición Sobre tu vida Siento en mi corazón Que esta bendición Para algunos de ustedes aquí Después de esta gran conferencia Esta bendición Esta bendición Será cada vez más Tangible en tu vida Será cada vez más tangible En tu vida Cuando Dios Hace una proclama Cuando Él dice algo de ti Lo que Él habla Traerá Hará que pase Lo que sea Que Él está pensando De ti El diablo dice Estás a punto De colapsar El diablo El diablo está diciendo Enfermo eres Y estás a punto De morir El diablo está diciendo Fíjate en tu cuenta bancaria Estás ya casi acabado Pero cuando Dios Trae un decir Cuando Él habla Sobre la situación Entonces el reporte De quien Has de creer El reporte De quien Creerá usted No importa Como estén las cosas Ahora mismo Pero lo que dice El Señor Él dice Yo soy Bendecido Y ningún hombre Ni situación Lo puede revertir En closing Cerrando Así que vemos Balaam A Balaam Hizo todo lo posible Hizo todo lo posible Para pronunciar Una maldición Pero se encontró A sí mismo Bendiciendo Porque era un pueblo Bendecido Pastor Tu iglesia en Miami Es bendecida Y veo Incremento Aumento Hay una pared Que se cae Tu arduo trabajo Tu arduo trabajo Se traduce ahora En frutos Frutos Vienen en dirección A usted La bendición de Dios Te cubre Cubre a tu pueblo Aumento Crecimiento 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 Con el permiso Del apóstol Álvarez Quisiera hacer una oración Dos o tres minutos Quiero orar por algunos Ahora mismo Algunos que se sienten Como que se estuvieran Asfixiando Sofocando Nada se ha desatado Hay una gracia De la bendición Para acelerar Tu milagro La historia De alguien La historia De alguien Aquí Está a punto De dar un giro En esta misma reunión Ahí mismo Donde usted Está parado Quiero que usted Levante Su mano derecha Pronuncio La bendición De Dios Sobre tu vida Alguien aquí Está a punto De hacer un trato Multimillonario Por causa de la bendición De Dios Hay un contrato Que estás a punto De firmar Por causa de la bendición De Dios Tus enemigos Están a punto De escribirte Y ponerse a paz Con usted A causa de la bendición Del Señor Tus tiempos duros Están a punto De romperse Acabar Terminar Por causa De la bendición De Dios Hay cosas Que van a dar Un giro En tu vida Por causa De la bendición Del Señor Lo que no podía Pasar Comenzará A suceder A causa De la bendición Del Señor Lo que no podías Hacer Comenzará Usted a hacerlo Por causa De la bendición Del Señor Así que toda Obra del enemigo Se va a silenciar A causa De la bendición Del Señor En el nombre De Jesús Padre ahora Estoy orando Para que se suelte Esa bendición La bendición Que nos enriquece Y nos añade Tristeza con ella Hay una bendición De Dios Sobre Suelta tu bendición Sobre tu pueblo Sobre tu pueblo Y toda resistencia Y toda resistencia Se detiene Ahora en el nombre De Jesús Que lo diga En el nombre Del Señor Oh Dios Visita tu pueblo Por causa De tu bendición Empodera tu pueblo Padre Por tu bendición Abre puertas Padre Envía tu bendición Para que veamos Avances Que hayan avances En sus vidas A cuerdas abiertas En sus vidas Poder En sus vidas Y que el enfermo Sea sano Por la bendición De Dios En el nombre de Jesús Que los contratos Vengan hoy Por la bendición De Dios Pido aumento Enriquecimiento Por la bendición De Dios Oh en el nombre Del Señor Jesús Me adoramos Señor Te doy alabanza En el nombre De Jesús Amén Te doy alabanza ¡Gracias!